Música Trae poder en sus manitas, Pancho le sabe sus mañas Los coronas lo respaldan, allá en la antena y en su anzua El sicario es medio hermano y Castilla es su cuadra Muy seguro con el Max, siempre anda el señor Bortoni Se encarga el güero Guzmán, ya sabía ser los campeones Se encontraron buena ruta, alabitos, bajaviones Comenzarían con un triunfo, el primer hit fue en 300 Se toparon en cuarteta, cuadras fuertes con sus bestias El Max se vio diferente, los niveles se respetan Su entrenador Chuy Guzmán, y en sus lobos tapetillos Ganan la primer corona, nuestro coraje el potrillo Dejando atrás al Montana, la empresaria y al cachito Y pa' atrás ni pa' bajar vuelo, señor Bortoni Que cuadra Castilla, ya dejó historia Música Los imitan de la antena, con el tiempo recortado Otro Futuristi en puerta, veinte potrillos le entraron Venció de nuevo al Montana, pero esta vez fue con claro Música La final sería muy dura, contra el duque de Linares También venía con su racha, y experiencia en las finales Le metían un toquecito, Lupe lo hacía concentrarse Música El Max andaba prendido, solo esperando el portazo La gente vio en la antena, muy atrás los otros cuatro Castilla y Don Patricio, han formado un equipazo Música En el híptico jugaron, una abierta a la nación Con tres cuerpos de ventaja, el Max andrás los dejó Al Daz por Cal se lo llevan, trae un nivel superior Música 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 Música